Aquella vez éramos diez, ahora somos unos cuantos Tengan cuidado, tengan cuidado porque los tenemos rodeados Me preguntas por qué, todo te reduce Somos payasos, no podemos la pared No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No te confíes si no nos ves, estamos todos camuflados Tengan cuidado, mucho cuidado, hay gente loca en todos lados Me preguntas por qué, todo te reís Somos payasos, no podemos la mares No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos ¡Suscríbete al canal!